El día 4 de junio inició la veda electoral, lapso que concluirá después de las elecciones del día 7 de junio, cuando se distinguan las personas que ocuparán los puestos de elección popular en México. Esta medida fue decretada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el día 15 de mayo. El precepto prohíbe que los partidos políticos realicen actos públicos de campaña, así como reuniones o festejos, proselitismo electoral, petición de votos casa por casa, adhesión de propaganda y la difusión de anuncios de cualquier tipo en televisión y radio. Los candidatos, sean independientes o representantes de un partido político, no deberán hacer campaña durante este periodo. Propaganda instalada en un radio de 50 metros de donde estarán ubicadas las casillas electorales deberá ser retirada por los mismos organismos políticos. El gobierno, desde cualquier nivel, deberá permanecer en silencio al igual que los medios de comunicación. Los informes administrativos deberán ser anulados y no se deben difundir las obras públicas. A los medios de comunicación también incumbirá restringir las encuestas que lancen intención del voto y los sondeos de salida elaborados durante el domingo 7 de junio. Solo podrán ser publicados al cierre de las casillas. La veda electoral refiere a los tres días anteriores de realizar el ejercicio democrático electoral. La difusión de la información relativa a reportes de servicios de salud y educativos y de los comicios estará en manos de las autoridades electorales. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra